A continuación, palabras del señor Presidente de la República, señor Ollanta Humalatazo. Muchas gracias a todos ustedes y qué mejor que venir a poner la primera piedra de un nuevo centro de emergencia en el Hospital Rebagliati, el de mayor complejidad en el Perú, por su nivel 3, y una obra que va a superar con toda seguridad los 40 y pico de millones de soles, probablemente llegue a 50 millones de soles, es una obra que merece nuestras familias, es una obra en la cual señalamos que el precio de la salud es invalorable, y por lo tanto, toda aquella inversión que vaya a salud siempre será promovida por el gobierno como una prioridad en la política de salud y en la política nacional. En segundo lugar, creemos que este nuevo centro de emergencia no solamente será un centro con las atenciones que comúnmente requieren las emergencias, sino traerá un equipamiento sofisticado, de alta calidad, que permitirá en las emergencias resolver problemas puntuales, problemas complejos que pueden definirse entre la vida o la muerte. Esto también generará puestos de trabajo, porque ya tenemos acá a los muchachos que una vez que se ponga la primera piedra, me imagino que van a seguir trabajando, porque sábado, domingo, no van a seguir trabajando. Entonces, y también generará también una mayor demanda de personal de la salud, enfermeras, administrativos, médicos, y esto va a redundar en una mejor calidad para la atención en emergencias, porque normalmente siempre vemos las emergencias atiborradas de camillas en los pasadizos, etcétera, porque el crecimiento del Perú y el crecimiento de la capital hace que los hospitales van siendo rebasados poco a poco por la mayor cantidad de población que demandan cada día los hospitales. Hoy día, Rebagliati me parece que tiene una demanda de 1.7 millones de pacientes. Obviamente, esa no fue la cantidad con la cual se creó este hospital. Por eso es que hoy día el hospital tiene que seguir creciendo. Necesitamos también mejorar la habitabilidad de los sistemas de emergencia, y este nuevo proyecto, que debe estar culminado en aproximadamente 16 meses, debe darnos esa calidad. Y este es un paso importante, Virginia, este es un paso importante en lo que es una política de salud, de darle cariño, darle, humanizar la atención de la salud. Y eso empieza no solamente con la obra, sino empieza con el trabajo del que recibe al paciente, con el trabajo de cada uno de la cadena del servicio de salud. Todos son importantes, el administrativo, la enfermera, el técnico, el médico, todos cumplen una función importante y que gracias al conjunto del trabajo de todos ustedes, hoy día tenemos la posibilidad de dar salud, de prestar diagnósticos preventivos, de poder curar a los pacientes que ya vienen con enfermedades y poder darles un tratamiento de calidad a los que hoy día requieren eso. Por eso, yo felicito esta buena iniciativa, una obra que venía luchándose ya para la habilitación del terreno ya hace más de cuatro años, y que felizmente en tu gestión se ha logrado avanzar y hoy día poder colocar la primera piedra y esperemos Dios mediante que podamos inaugurar este centro de salud. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.